Acura RDX 2020 ya está disponible en todos los distribuidores Acura en México. Desde su lanzamiento en septiembre del año pasado, ha sido un modelo con múltiples récords de ventas en México. RDX cuenta con una arquitectura de carrocería y chasis completamente nueva, diseñada para brindar una experiencia de conducción sofisticada y cautivadora. Inspirado en el superdeportivo NSX, Precision Cockpit y el destacado mando de control Dynamic System, permite a los conductores cambiar rápidamente entre cuatro modos de conducción distintos, Comfort, Sport, Sport Plus y Snow. Acura RDX marcó el comienzo de una nueva era para la marca Acura, al ofrecer un diseño, rendimiento y prestigio que elevó su posición en el segmento de mayor crecimiento del mercado de lujo. RDX 2020 cuenta con un motor 2 litros turbo de 261 caballos de fuerza y un torque de 280 libras-pie. El motor turboalimentado se combina a una transmisión automática de 10 velocidades Shift by Touch con cambios secuenciales deportivos. Los cambios de marcha son muy rápidos e ininterrumpidos, tanto en modalidad automática como al ser utilizados mediante las paddle shifters tras el volante. El rediseño de la tercera generación también marcó el regreso del sistema de control Super Handling All-Wheel Drive en RDX en su forma más potente y sofisticada. El exclusivo sistema Super Handling All-Wheel Drive de Acura perfecciona la tracción en las cuatro ruedas y mantiene la estabilidad en caminos de alto rendimiento con un agarre preciso. RDX 2020 cuenta con una cabina espaciosa, lujosa y tecnológicamente avanzada, que presenta la última visión de Acura para una experiencia de conducción más personal, superior y conectada. Los asientos deportivos de última generación de Acura ofrecen una comodidad de asiento excepcional, diseñada exclusivamente para RDX y futuros productos de Acura. El nuevo techo panorámico con quemacocos ultra amplio de RDX, estándar en todas sus versiones, cuenta con tres funciones eléctricas de deslizamiento e inclinación y una sombrilla deslizante eléctrica. Es uno de los techos panorámicos más grandes y amplios de su clase y proporciona una sensación de amplitud en toda la cabina. Diseñada a partir de una hoja en blanco y desplegada por primera vez en el mundo automotriz en esta tercera generación de RDX, la interfaz a través del touchpad de Acura presenta un enfoque holístico a nivel de sistema para la interfaz de usuario en el automóvil, que está optimizada para el conductor y la experiencia de manejo. El sistema está diseñado para combinar las ventajas de la pantalla táctil convencional y las funciones basadas en el control remoto. La interfaz touchpad cuenta con una pantalla central de 10.2 pulgadas compatible con Apple CarPlay. Tan solo un toque en cualquier ubicación del panel corresponde directamente con la misma ubicación en la pantalla. Así de simple es usar este touchpad. Esta nueva tecnología disponible en RDX 2020 ha cambiado de manera significativa el modo en que los conductores interactúan con sus vehículos. Se trata de una interfaz de usuario intuitiva, fácil de aprender teniendo en cuenta la experiencia del conductor y del conducir. RDX cuenta con el exclusivo sistema de audio digital Elliot Chainer LS Studio de Acura. Desarrollado por Acura y Panasonic y sintonizado por el productor musical y ganador del premio Grammy Elliot Chainer, este sistema de audio ofrece una fidelidad increíble y un rango dinámico al mismo tiempo que agrega una nueva dimensión de sonido a la experiencia auditiva. Acura RDX 2020 cuenta con una amplia gama de características y tecnologías premium líder en su clase. Como equipamiento estándar incluye rines de 19 pulgadas para la versión Tech y de 20 pulgadas para la versión A-Spec. Faros LED Acura 2Li, techo panorámico, touchpad interfaz, transmisor inteligente de presencia, botón de encendido de motor, asientos deportivos para conductor y co-piloto con calefacción y ajuste de 12 vías y todo el paquete de seguridad Acura Watch. Acura RDX 2020 ya está disponible en todos los distribuidores en México desde $779,900 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!